Muy buenas, estimados seguidores de Laboroteca, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy voy a hablar sobre el subsidio por desempleo y más concretamente sobre el subsidio que pueden solicitar las personas con cargas familiares, con hijos o con conyuge a cargo. Existen otras posibilidades para solicitar el subsidio por desempleo, si se tienen más de 45 años, si se tienen más de 52 años, existen subsidios especiales para estas edades. Existe también la posibilidad de solicitar el subsidio cuando no se ha cotizado lo suficiente para pedir la prestación por desempleo y en algunas otras circunstancias particulares, por ejemplo, emigrantes retornados a España, personas con incapacidades permanentes que les ha sido retirada la pensión por una curación o mejoría o liberados de prisión. Si vuestro caso concreto no es el que voy a tratar en este vídeo, es decir, el subsidio para personas con cargas familiares, os recomiendo que os vayáis a la descripción de este vídeo, donde podréis encontrar enlaces para cada una de estas circunstancias que he citado con información detallada dependiendo de cada caso concreto. Sin más dilación vamos a ver este subsidio por desempleo para personas con cargas familiares. Si os gustan mis vídeos y os sirven mis consejos, suscribíos a mi canal de YouTube y así me ayudáis a seguir creciendo. En primer lugar, ¿quiénes pueden acceder al subsidio por desempleo? Pueden acceder personas que estén en desempleo involuntario, es decir, que no hayan solicitado la baja voluntaria en su último empleo ni hayan rechazado, por ejemplo, la prórroga de un contrato temporal, que estén inscritas como demandantes de empleo en los servicios públicos de empleo y que no tengan rentas superiores a 750 euros mensuales, que es el equivalente al 75% del salario mínimo interprofesional, que hoy mismo, mientras estoy grabando este vídeo, ha sido acordado por el gobierno y los sindicatos que se elevará a 1.000 euros. Por lo tanto, el 75% serían 750 euros mensuales de rentas, de ingresos de prácticamente cualquier procedencia, que no puede tener el solicitante del subsidio por desempleo. En cuanto a los requisitos específicos para este supuesto concreto de subsidio por desempleo para personas con cargas familiares, se exige, en primer lugar, tener cargas familiares, que son hijos menores de 26 años o mayores de 26 años con alguna discapacidad reconocida, cónyuge a cargo o incluso hijos de su cónyuge de anteriores parejas, pero que convivan con el solicitante del subsidio. Esto es lo que se entiende por cargas familiares. Y el último requisito para acceder al subsidio por desempleo es que se haya agotado la prestación por desempleo, en cuyo caso, si se tienen cargas familiares, se puede solicitar el subsidio, o que no se haya cotizado lo suficiente en el último empleo para acceder a la prestación por desempleo contributiva, para cobrar el paro, en cuyo caso, si se ha cotizado un mínimo de tres meses, se puede solicitar el subsidio por desempleo. ¿Cuánto tiempo se cobra el subsidio por desempleo? ¿Cuántos meses dura el subsidio por desempleo? Vamos a dividir esta cuestión dependiendo de si se ha cobrado anteriormente prestación por desempleo o no se ha cobrado, porque no se ha cotizado lo suficiente. Para el caso de haber cobrado prestación por desempleo, si se ha cobrado al menos cuatro meses y se tienen menos de 45 años, la duración del subsidio será de 18 meses. Si se han cobrado al menos seis meses de prestación por desempleo y se tienen menos de 45 años, la duración del subsidio será de 24 meses. Si se han cobrado al menos cuatro meses de prestación por desempleo y se tienen más de 45 años, la duración del subsidio será igualmente de 24 meses. Y si se ha cobrado al menos seis meses de prestación por desempleo y se tienen más de 45 años, la duración del subsidio será de 30 meses. Es un poco enrevesada esta cuestión. Os dejo el esquema aquí al lado para que no os perdáis. Y para el caso de personas que no han cotizado suficiente para acceder a la prestación por desempleo, pero sí que han cotizado un mínimo, que voy a exponer ahora, pueden acceder también al subsidio por desempleo, en cuyo caso la duración será la siguiente. Si han cotizado tres meses, pueden cobrar tres meses de subsidio. Si han cotizado cuatro meses, pueden cobrar cuatro meses de subsidio. Si han cotizado cinco meses, pueden cobrar cinco meses de subsidio. Y si han cotizado seis o más meses, ahí es donde se pega el salto, pueden cobrar 21 meses de subsidio. Así está regulado por la normativa de seguridad social. Como precisión, es importante diferenciar el subsidio que estoy explicando en este vídeo del subsidio para mayores de 52 años. Las personas mayores de 52 años pueden acceder a un subsidio de características especiales, con una duración superior, con una base de cotización también bastante superior a efectos de cómputo para su posterior pensión de jubilación, etc. Para este subsidio grabé un vídeo especial el otro día, cuyo enlace os dejo en la descripción de este vídeo. Por lo tanto, si tenéis más de 52 años, os recomiendo que os vayáis a ver ese vídeo concreto, el vídeo dedicado al subsidio para mayores de 52 años. Y finalmente, restaría explicar cómo se solicita el subsidio por desempleo. Existen básicamente tres vías. La primera de ellas es mediante la sede electrónica del SEPE, del Servicio Público de Empleo Estatal, mediante su página web. Existen unos formularios que deben rellenarse y presentarse con certificado o firma digital o incluso sin certificado digital. Existe la posibilidad de rellenar un formulario de presolicitud que se resuelve posteriormente por un funcionario del SEPE. También existe la posibilidad para aquellos menos abezados a las tecnologías informáticas de pedir una cita previa en una oficina para que le atiendan presencialmente a una persona de carne y hueso, como se ha hecho toda la vida. Y la última vía sería rellenar el formulario de solicitud del subsidio por desempleo, indicar los datos que ahí se requieren, adjuntar la documentación necesaria para solicitud del subsidio, que básicamente es el DNI, un documento donde aparezca el número de cuenta para cobrar el subsidio, el libro de familia, puesto que deben acreditarse las cargas familiares, y toda esta documentación se presenta en un registro público, en un registro del SEPE o en algún registro al que se tenga acceso en vuestra comunidad autónoma concreta. Por ejemplo, aquí en la Comunidad Valenciana sería válido presentarlo a través de una oficina del PROP. Quienes son valencianos conocen esa oficina. Y también existe la posibilidad de presentarlo mediante correo administrativo en cualquier oficina de correos. Tiene un coste económico, pero también es una posibilidad válida para presentar la solicitud del subsidio junto con toda la documentación anexa. Y esto es todo lo que tenía que explicar sobre el subsidio por desempleo para personas con cargas familiares. Si os ha quedado alguna duda o no cumplís alguno de los requisitos que he explicado en este vídeo, podéis iros a la descripción de este mismo vídeo, donde os dejo un montón de enlaces con información detallada de vuestro interés, tanto para solicitar otro tipo de subsidios para mayores de 52 años, para personas que no han cotizado suficiente, para personas que no teniendo cargas familiares tienen más de 45 años, etc. También os dejo el enlace a la página web del SEPE para solicitar el subsidio mediante la sede electrónica. Y ya con esto me despido de vosotros, os deseo una buena tarde y si os ha gustado este vídeo y os interesan los contenidos de este tipo, suscribíos a mi canal de YouTube y así yo también sigo creciendo.